¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta clase de la iglesia infantil nos da mucho gusto que nos sigan viendo y les mandamos un saludo muy cariñoso a todos aquellos que nos ven bueno pues vamos a empezar la clase y vamos a ver qué más nos tiene Dios en este día Dios te damos muchas gracias por este día que tú nos regalas gracias por la clase que vamos a escuchar danos una lección en esta historia bíblica que podamos seguir y que podamos obedecer de Dios te damos muchas gracias porque sabemos que estás con nosotros bendice a todos los maestros que participan en esta lección y te damos las gracias en el nombre de Jesús vamos a comenzar nuestra clase hola niños mi nombre es Mariam y me da muchísimo gusto estar el día de hoy con ustedes espero que estén listos para alabar a Dios cantemos la palabra de Dios dice vea que hoy estuve a la puerta y llamo si alguno de mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él con ti Apocalipsis 3.26 el sacrificio del Señor es una realidad debemos reconocer que somos pecadores creer que Jesucristo nos salva e invitarle a nuestra vida confesando nuestros pecados aceptándolo como nuestro salvador cual será nuestra misión cual será el propósito de un discípulo de Jesucristo y Jesús nos dice hoy que sigamos al creador y nos pide que creamos en Cristo obedecer y aprender aceptando al salvador y en celebración ser parte del cuerpo visión Jesucristo visión Jesucristo venimos en niños a los que pescadores de hombres dice Jesús visión Jesucristo visión Jesucristo venimos en niños a los que pescadores de hombres dice Jesús venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres ¿cuál será nuestra misión? ¿cuál será el propósito de un discípulo de Jesucristo? y Jesús nos dice hoy que sigamos al creador y nos pide que creamos en Cristo obedecer y aprender aceptando al salvador y en celebración ser parte del cuerpo visión Jesucristo visión Jesucristo venid en pos de mí bendid en pos de mi venid en pos de mi Misión Jesucristo, misión Jesucristo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Misión Jesucristo, misión Jesucristo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Misión Jesucristo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Hola chicos, me da gusto saludarles este domingo. Demos gracias a través del canto Soy un niño bendecido por todo lo que nuestro Señor nos ha dado. ¡Cantemos! Soy un niño bendecido por todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Nada me hace falta para poder jugar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Soy un niño bendecido por todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Soy un niño bendecido por todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Soy un niño bendecido por todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Soy un niño bendecido por todo lo que nuestro Señor nos ha dado. Y nada me hace falta para poder jugar. Nada me hace falta para poder jugar. Nada me hace falta. Wow! Wow! Ha! 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 esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Romanos 8.25. Como seres humanos que somos, nos gustaría tener todo ya, pero el tiempo de Dios es perfecto y es la cualidad que necesitamos para obtener todas esas promesas de Dios que todavía no vemos, pero que Él ya tiene preparadas para nosotros. Cantemos. Promesas nos hace el Padre, promesas, amor y esperanza. Ya bien lo he esperado, pacientes, tendremos valor en las pruebas. Estar yo, actuar con paciencia, pensar siempre antes de acabar, poder esperar la respuesta de Dios que su apoyo nos brinda. Un servidor de Dios vive en la adversidad sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es el Dios quien lo va a dirigir. Es cierto, el camino es duro, las pruebas parecen vencernos, mas Dios nos ayuda a enfrentarlas con fuerza con fuerza, valor y paciencia. Un servidor de Dios vive en la adversidad sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. Un servidor de Dios vive en la adversidad sin que jamás lo puedan destruir. Vive en tranquilidad, sabe en quién confiar, puede seguir, pues es Dios quien lo va a dirigir. 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 Y corramos todos por nuestras Biblias para poder cantar juntos. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios. La que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Y sé muy bien que Dios me va a transformar. Pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. La que me guía, me anima y enseña. Hola chicos, qué bueno que están aquí para hoy seguir aprendiendo de la palabra de Dios y pues para aprender nuestro versículo bíblico del día de hoy. Oigan, estamos en una serie, en una serie bien interesante, ¿verdad? La serie de la historia de la reina Esther. Y bueno, pero, bueno, no es hora de la clase bíblica, pero vamos a aprendernos nuestro texto del día de hoy. Pero antes de aprender y de ir a la Biblia para leer nuestro texto, les quiero preguntar. ¿Alguna vez han visto a algún niño hacer alguna travesura, alguna maldad a alguno de sus compañeros? ¿O a alguien que se está burlando de algún niño, de algún compañerito? Sí, ¿verdad? Por lo regular muchas veces hemos sido testigos de algo así, ¿verdad? O de niños que están haciendo cosas indebidas, cosas que pues no le agradan a Dios, ¿verdad? Como estos niños que vemos aquí en la pantalla. Y pues ellos están muy contentos, hasta se ríen cuando hacen sus maldades, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Pues todas estas cosas entristecen a Dios. Porque recuerdan que la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero al pecado lo aborrece. El pecado no le gusta, le huele feo, no le gusta estar cerca del pecado. Y entonces estos pequeños pues están haciendo esas maldades, ¿verdad? Pero a veces, a veces pequeños suele suceder que en lugar de molestarnos nosotros por esas cosas que están haciendo esos niños. Y en lugar de decir jamás quiero hacer eso, pues nos enojamos, ¿verdad? Y decimos, ¡ay, esas niñas cómo se están divirtiendo! Y yo, ¡ay, qué aburrida! Y nos molestamos, ¿verdad? Y nos ponemos tristes y deseamos hacer esas cosas que ellos están haciendo. Pues, ¿sabes una cosa? Eso no le gusta a Dios. Y precisamente de eso nos habla el versículo del día de hoy. De que no tenemos que tener envidia de aquellos que están haciendo cosas malas. Porque sabemos que no le agradan al Señor. Entonces no debemos desear por ningún motivo hacer lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Hay cosas que a veces las hacen en oculto para que nadie se dé cuenta, ¿verdad? Y dicen, ¡ah! Y podemos pensar, ¡ay, cómo nadie se dio cuenta de lo que hizo mal! Pero, ¿saben una cosa? El Señor en su palabra nos aconseja a no desear hacer esas cosas, ¿verdad? A no enojarnos o no tener envidia de esos que hacen esas cosas en lo secreto o en público. Esas cosas malas que no le agradan a Dios. Al contrario, la Biblia nos dice que debemos de tener en nuestro corazón el temor de Dios. Podemos guardar en nuestro corazón pequeños cosas buenas o cosas malas, ¿verdad? Cosas que le agradan al Señor y cosas que no le agradan. Pero, ¿saben una cosa? Alguien que teme al Señor es aquel que guarda su palabra en su corazón y hace lo correcto, ¿verdad? Cuando hablamos de temer a alguien, pensamos de inmediato, ¡ay, es tenerle miedo! Pero, ¿saben una cosa? Ahorita vamos a ver en el texto que nos vamos a aprender. Ese texto tiene la palabra temor incluido. Y no significa que nosotros tengamos que tener miedo a Dios, ¿verdad? Porque nos vaya a hacer algo, ¿no? Cuando tenemos que tener el temor, se refiere a que lo respetemos, ¿verdad? A que hagamos lo que a Él le gusta, a que le agrademos con nuestras acciones. Y bueno, vamos a leerlos. ¿Qué lees? El versículo que nos toca aprender para poder comprender mejor lo que les estoy platicando ahorita. Y bueno, ya deben de tener ahí su Biblia, ¿verdad, pequeños? Porque ustedes son bien listos. Seguramente se preparan con tiempo para recibir la palabra de Dios. Y entonces vamos a buscar nuestro pasaje bíblico del día de hoy. Fíjense bien, se encuentra en Proverbios, en el libro de los Proverbios, capítulo 23, versículo 17. Entonces, te voy a invitar a que busques, busquen ahí en su Biblia, pequeños, el libro de los Proverbios. Está fácil de encontrar porque se encuentra inmediatamente después del libro de los Salmos, ¿verdad? El libro de los Salmos es bien fácil encontrarlo. Incluso hasta memorizamos Salmos completos de memoria, ¿verdad? O algunos versículos. Entonces, ya conocemos el libro de los Salmos. El libro que sigue se llama Proverbios, ¿verdad? Se encuentra en el Antiguo Testamento. Y bueno, seguramente ya lo tienes ahí. Vamos a localizar el versículo 23, perdón, el capítulo 23, el versículo 17, ¿sale? ¿Ya lo tienen listos? Muy bien, sé que hay pequeñitos que pues aún no tienen Biblia, ¿verdad? O que tienen una Biblia así grande de las que usan papá o mamá. Entonces, mira, mientras yo lo leo de aquí de la palabra de Dios, tú pon mucha atención a la pantalla y puedes corroborar que ese texto que hoy nos vamos a aprender se encuentra escrito aquí en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad, ¿verdad? Es verdad, es vida, es vida. Y hasta hay un versículo que dice, y es medicina a toda carne. Entonces, vamos a poner mucha atención. Si no tienes tu Biblia, velo de la pantalla. Pero si tienes tu Biblia, acompáñame a leerlo, ¿sale? Lo vamos a leer primero un poquito lento para irlo comprendiendo. Dice así la palabra de Dios, recuerden que comenzamos diciendo la cita bíblica. El libro, que en este caso es Proverbios, después el capítulo, que es el capítulo 23, y después el versículo, que es el versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Muy bien, pequeños, muy bien. Pues vamos a leerlo otra vez, ¿sale? Ahora fuerte, claro y un poquito más rápido. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 23, 17. Muy bien, bueno, ahora todos vamos a leerlo de ahí, de la pantalla, ¿sale? Dice así la palabra de Dios. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes perseveran el temor de Jehová todo el tiempo, ¿verdad? Y bueno, tiene mucho que ver con lo que hace ratito platicábamos, ¿verdad? Podemos alojar, podemos tener en nuestro corazón envidia, sentir envidia por lo que hacen las personas y que desagrada al Señor. Eso se llama pecado, ¿verdad? Saber hacerlo bueno y no hacerlo, o no hacer cosas buenas y hacer cosas malas, ¿verdad? Eso se llama pecado. Pero podemos sentir envidia, podemos desear hacer eso. Pero la Biblia aquí en este texto nos aconseja a no hacer eso, ¿verdad? Antes, dice ahí, la palabra de Dios, persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Y cómo podemos perseverar? Perseverar es insistir, hacerlo siempre, hacerlo a cada rato, continuamente, ¿verdad? Entonces dice, y persevera en el temor de Jehová. ¿Cómo podemos hacer eso, pequeños? Bueno, pues tú que ya recibiste a Cristo en tu corazón, pues a diario estar en comunión con Dios, ¿verdad? Estar siempre meditando en el Señor, disfrutar lo que Él te manda, ¿verdad? Tratar de agradar a Dios. Y bueno, tú antes todas las mañanas pues lo que puedes hacer es orar, ¿verdad? Orar, platicar con Dios y decirle, Señor, hoy te quiero agradar. Hoy quiero alejarme del pecado y quiero hacer lo que a ti te agrada, ¿verdad? Y si tú nunca has invitado a Jesús a vivir en tu vida, pues hoy es la oportunidad de que lo hagas y le digas, yo quiero que tú vivas en mi vida. Perdóname, perdóname cuando he hecho cosas malas y también perdóname cuando he deseado hacer cosas que otras personas están haciendo mal, que te desagradan. Entra en mi corazón y vive en él para que yo pueda hacer cosas que a ti te agradan. Y como dice este texto, vivir, perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Qué significa todo el tiempo? Cada minuto, cada segundo, no solamente cuando estoy en la casa de Dios, sino todo el tiempo en mi casa, en el carro, cuando salgo de la escuela, cuando estoy en las clases, cuando estoy en el parque jugando con mis amigos. Entonces, quiero agradar a Dios y hacer lo correcto todo el tiempo, cada minuto y cada segundo, ¿sale? Muy bien, bueno, pues al ratito vas a tener oportunidad en la clase bíblica de tomar una decisión por Jesús en tu corazón. Pero mientras tanto nos vamos a memorizar nuestro texto bíblico del día de hoy, ¿sale? Ahí está en la pantalla y vamos a decirlo dos veces, lo vamos a leer dos veces, ¿sale? Acuérdense que me gusta mucho leerlo así primero como tortuga, como en cámara lenta, como si nuestra cámara estuviera así lenta, ¿sale? Listos, entonces pónganle, apachurrenle el botoncito a su cámara porque va a estar lento, ¿sale? Muy bien, entonces comenzamos. Proverbios 23.17 No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23.17 Ándale, qué hermoso texto nos habla de algo que podemos hacer que alegra a Jehová, ¿verdad? Perseverar, perseverar, temiéndole a él, agradándole, no teniéndole miedo, ¿verdad? Pero sí agradándole en todo, tenerlo contento que nuestras acciones, que lo que yo hago, que lo que yo pienso, que lo que yo digo y todo lo que haga yo en todo el día le agrade al Señor. Eso es perseverar en el temor de Jehová. Muy bien, muy bien, pequeños. Pues bueno, pues vamos a decirlo por última vez, ¿sale? Vamos a decirlo tratando de no ver en la pantalla y después vamos a quitar, vamos a quitar lo que está en la pantalla y vamos a tratar de decirlo de memoria, ¿sale? ¿Qué les parece? Vamos a decirlo con una consonante. ¿Cuál es su consonante favorita? Yo voy a decirlo con mi letra favorita, la M, M de mamá, pero ustedes pueden elegir cualquier otra letra y acompáñenme a decirlo solamente con el sonido de la consonante, ¿sale? Entonces comenzamos y decimos. Ay, me estaba faltando la respiración. Bueno, pues ahora sí vamos a tratar de decirlo sin voltear a ver la pantalla, ¿sale? Dice así, dice así la palabra de Dios. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23, 17. Ay, creo que ya me lo aprendí. Entonces vamos a quitarlo de la pantalla y vamos a tratar de decirlo una vez más, ¿sale? Dice así la palabra de Dios. Proverbios 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 23, 17. Muy bien, chicos. Pequeños y pequeñas se lo aprendieron. Excelente. Pues ahora a ponerlo en práctica, ¿sale? Todo el tiempo, dice este texto, vamos a ponerlo en práctica, ¿sale? Vamos a hacerlo de tarea a diario todo el tiempo. No tener envidia de los que hacen mal, de los pecadores, sino perseverar en el temor de Jehová todo el tiempo. Muy bien, pequeños. Felicidades. Los felicitos son ustedes muy inteligentes. Entonces ahora sí vamos a la clase bíblica. Pongan mucha atención, ¿sale? Está muy interesante la historia de la reina Estel. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. A ver, te quiero preguntar algo. ¿Alguna vez has oído, pues a lo mejor sin querer o si queriendo así estar escuchando a algunas personas hablar de algo? A lo mejor, fíjate, a lo mejor has querido oír a tus papás que están diciendo que cuando, para cuando tu cumpleaños te van a regalar algo que tú quieres, pero no quieren que sepas que sí te lo van a regalar. O a lo mejor también alguna vez has escuchado a tus papás diciendo, pues no, tu hijo o tu hija se portaron así, se portó así, así que pues habla con él, por favor, o habla con ella, porque pues merece una consecuencia. Y tú dices, chispas. Ahora sí. Sí, ¿verdad? Algunas veces escuchamos así. Pero, pues bueno, esto de escuchar así como que, este, de casualidad o así, pues no solamente en este tiempo, sino hace también muchos años, alguien escuchó algo que era de perjuicio para una persona muy importante. ¿Se acuerdan de Esther? Que, bueno, vimos la clase pasada que la había escogido el rey Azuero como su reina. Y que ella era sobrina, dice la Biblia, de un judío mardoqueo. Bueno, Esther también era del pueblo judío. Pues bueno, la Biblia dice que mardoqueo se sentaba a la puerta del palacio del rey. Y allí estaba él porque, bueno, quería estar atento si alguna vez Esther que tenía una necesidad y, bueno, que supiera que él estaba siempre ahí por si acaso. Pues fíjense que es un día que estaba él allí sentado, pues nadie del palacio lo conocía. Y entonces dice la Biblia que había dos hombres que eran siervos del palacio, que eran siervos del rey, unos siervos muy especiales. Estaban, bueno, eran, no querían al rey Azuero, lo odiaban. Y estaban conspirando, así se dice cuando están planeando algo malo. Estaban conspirando contra el rey. Pero no solo hablaban mal del rey, sino estaban planeando matarlo. Imagínense, mardoqueo estaba allí y estaba escuchando estas cosas que estos hombres estaban planeando. Y entonces, bueno, él rápidamente tal vez envió este, bueno, envió un mensaje a lo mejor escrito. No sé cómo fue que tal vez mardoqueo haya podido mandarle un mensaje a la reina Esther, diciéndole esto. Que estaba, acababa de escuchar a dos personas que estaban en el palacio, eran dos guardias del palacio, que querían matar al rey Azuero. Y bueno, entonces, este mardoqueo entregó este mensaje a uno de los sirvientes del palacio y le dijo, por favor, por favor, vean que la reina reciba este mensaje. Es muy importante que lo reciba inmediatamente. Bueno, pues entonces, pues ya, eso sucedió y ya la reina recibió este mensaje. Y la reina estaba, pues imagínense, era su esposo. Y entonces estaba muy, muy sorprendida de estas cosas. Estaba muy angustiada por lo que el mardoqueo le había, este, mandado escrito. Y entonces, bueno, inmediatamente ella envió a alguien para que el rey supiera que, que mardoqueo había descubierto este, este complot, esta, esta, como se dice, traición, esta traición para el rey. Y entonces mandó, el rey Azuero mandó que estas dos personas fueran arrestadas. Y no solamente eso, sino que la Biblia dice que, que fueron colgados, hoy, dice la Biblia, fíjense. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, las, estas dos personas fueron colgados en una horca. O sea, fueron horcados. Entonces, imagínense, ¿no? Y bueno, aquí dice también, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Había gente que estaba escribiendo, pues, cosas importantes de la vida del rey. Y entonces, fíjense, esta cosa importante, dice la Biblia, que fue escrita también en esas, en esas crónicas, se llaman, del rey. Bueno, y entonces, lo que también dijo el rey Azuero fue que, pues, la persona que había, este, salvado su vida, pues, iba a tener una, una, un reconocimiento. Pero bueno, también dice que, pues, pasó el tiempo y a Mardoqueo nunca se le reconoció. Pero bueno, pasando ya estas cosas, pasaron, pasó el tiempo. Y la Biblia dice también que el rey engrandeció, reconoció también a otro hombre muy importante dentro del, del, de la, de ahí del, del, de esta, de esta, de esta comunidad del rey. Que se llama, se llamaba, se llamaba Amán. Bueno, pues, este, este Amán, dice que, bueno, era uno de sus oficiales y llegó a ser el segundo y más importante en, en gobernar. O sea, primero era el rey Azuero y, y después, él. Y entonces, bueno, como pueden ver en su, en su, en su, en su cara, el rey Azuero era una persona, así, muy, muy, muy orgullosa, muy, altiva, muy, muy rica, ¿sí? Y bueno, y ahora, era muy importante y muy influyente dentro del imperio. Y bueno, en esta, en esta cultura de, de este tiempo, es la cultura persa, la, estas personas con mucho poder y, y, y a los reyes, pues, eran tratados casi, casi, como si fueran dioses. Entonces, pues, todo mundo estaba a sus órdenes, como aquí puedes ver, todo mundo, este, le, le, le hacía, eh, pues, quería estar cerca de él para que los vieran que, pues, eran leales, digamos, a, 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 a estas personas, al rey y a los muy importantes. Y entonces, bueno, el rey, después de haberlo, eh, 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 nombrado a alguien muy, muy importante, a este Amán, también ordenó otra cosa. Dice la Biblia, mmm, eh, dice, bueno, después de estas cosas, de esto que pasó con, con Mardoqueo y que ya, eh, eh, la, la conspiración fue, fue descubierta y luego fueron, fueron ahorcados los traidores, eh, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Adagueo, y lo honró y lo, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos, siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Entonces, el rey, también hizo una, como, pues, como una ley o algo así, de que todos los que vieran a Amán en donde pasara, se tenían que arrodillar y hacerle caravanas. Porque, como les digo, eran tratados como dioses. Entonces, bueno, pero, dice en la Biblia, Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba. Él seguía sentado en la puerta del palacio y ellos, él no, no hacía estas cosas, aunque fuera un edicto del rey, un mandato del rey, él no hacía esto. Y entonces, otros sirvientes de ahí del palacio lo vieron y le decían, bueno, ¿por qué desobedeces el mandato del rey? Y Mardoqueo contestó, porque soy judío. Y entonces, bueno, él, a lo mejor, ya con esa expresión, pues, él también estaba diciendo que la ley, su ley, su ley, la ley de su pueblo, que finalmente era la ley de Dios, le decía que no se debía inclinar ante ningún hombre, solo ante Dios. Y entonces, si Mardoqueo se inclinaba ante este señor Amán, que era un hombre, no era Dios, finalmente, pues él estaría desobedeciendo a Dios. Y entonces, eso era peor para él, bueno, y es peor, ¿verdad? Pero en este caso era peor para él desobedecer a Dios que desobedecer al rey. Y bueno, pues los otros sirvientes, había otros sirvientes también judíos, pero ellos sí se inclinaban ante este señor Amán. Y bueno, pues, tú, si ya recibiste a Jesús en tu corazón, pues tú también debes de ser fiel y estar bien firme por lo que crees que es correcto. Si tú ya recibiste al señor Jesús, tú sabes, tú has leído la Biblia, tú sabes lo que Jesús te ha enseñado a través de su Biblia, y a través de las clases que tú ves, a través de las clases que recibes también en tu iglesia, tú has entendido que es más importante obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y bueno, a lo mejor, pues, tú conoces a alguien que por eso precisamente, pues, se burla de ti. Porque a lo mejor hay algunos de tus conocidos o de los niños que te caen bien, que te invitan a hacer cosas, pues, que a Dios no le agradan. A lo mejor tienes algunos conocidos o amigos o vecinos que tú sabes que, pues, que se emborrachan, aunque estén chiquitos, que hasta usan drogas, ¿verdad?, o que roban en las tiendas, o que finalmente les roban a sus papás. Pero, y ellos te platican estas cosas y así como que hasta te invitan a hacerlo, pero tú no debes de seguirlos, no debes de escucharlos para que... Y no debes dejar que te convenzan. Tú tienes que estar bien firme y, pues, si son tus amigos y apenas te acabas de dar cuenta de esto, pues, decidir no volver a estar con ellos. Tal vez, sí, primeramente, hablarles de Jesús a ellos para que Jesús pueda cambiar sus vidas, si así lo desean. Pero si no lo quieren así, finalmente mejor alejarte de ellos. Y, bueno, sí, es muy, muy valiente, ¿verdad? Necesitamos mucho valor para estar bien firmes en lo que creemos, en que a Dios debemos de serle fiel y decirle no, pues, a tus amigos que te quieren invitar a hacer cosas malas o a esas actividades que también, pues, son malas y a ti como hijo de Dios te perjudican. Y, bueno, aunque sus actividades, pues, pudieran parecer como más interesantes, pues, debes decirle no a esas cosas. Porque tú conoces al Señor Jesús y tú eligiste ser su hijo y permanecer fiel a Él. Entonces, pues, en vez de, pues, desear, ¿verdad?, ser parte de un grupo o de su grupo de personas, pues, entonces, Dios nos dice que debemos obedecerle a Él con todo el corazón. Y con el tiempo verás que haberle obedecido o estar de acuerdo con los que hacen las cosas mal, perdón, si estás de acuerdo con esas personas, o esos niños, o esos conocidos que hacen las cosas mal, lo único que te va a traer son consecuencias negativas. Pero como hijo de Dios, tú puedes decidir serle fiel y ser fiel a lo que crees y que es correcto y, aunque los demás que tú conoces, no lo vean así. Y, bueno, Mardoqueo, en este caso, Él decidió permanecer fiel a lo que creía que era correcto. Aunque estos sirvientes, que también, como te dije, eran judíos, se inclinaban ante Amal, pues, él no, no lo hacía. Y, bueno, todos los días a Mardoqueo le decían, inclinate ante Amal, inclinate ante Amal, pero él no estaba, él también era necio en decir no, no lo voy a hacer. Y, bueno, entonces, pues, ya cansados también los sirvientes de decirle a este, Mardoqueo, inclinate, Mardoqueo, inclinate, ¿por qué no lo haces y demás? Pues, entonces, fueron de chismosos con Amal. Y le fueron a decir que Mardoqueo no se quería, no se quería inclinar ante él. Y, bueno, este, este Amán sí vio a Mardoqueo. Bueno, la vez, la siguiente vez que Amán iba pasando por allí, por el palacio, donde también estaba Mardoqueo, pues, todos se inclinaron ante él, pero él vio que Mardoqueo se quedó parado. Pues, obvio, era obvio, ¿verdad? Porque si todos estaban así, inclinados, y el parado, pues, sobresalía. Y, entonces, estaba así, parado, él no estaba postrado, y, entonces, Amán estaba ya muy enojado con Mardoqueo. Y se acordó que estos sirvientes chismosos le fueron a decir que, a pesar de que ellos le decían, Mardoqueo, inclinate ante Amán, él nunca obedeció. Y, bueno, entonces, ah, bueno, y le dijeron, él no quiere inclinarse porque dice que es judío. Y, bueno, entonces, Amán también sabía que había muchos judíos en su reino. Bueno, no en su reino, ¿verdad? En el reino del rey Azuero. Y, entonces, con más razón, bueno, no los quería. Y, ahora que Mardoqueo era necio, entonces, bueno, era necio en no inclinarse, entonces, Amán más odiaba a este pueblo judío. Y su odio por los judíos aumentaba y aumentaba. Y, bueno, él una vez dijo, destruiré a este Mardoqueo y a todos los de su pueblo con él. Fíjense cómo, o sea, con así mucho coraje le estaba diciendo a alguien eso que estaba ya decidiendo. Destruiré a este Mardoqueo y a todos los de su pueblo. Y eso fue lo que Amán dijo. Pero, bueno, Amán no es la única persona que ha querido destruir al pueblo de Dios, al pueblo judío. El enemigo de Dios, perdón, o sea, Satanás, también ha querido, a través de la historia, destruir al pueblo de Dios, a este pueblo judío. Porque, según él, si destruía este pueblo, arruinaría el plan de Dios de enviar a un Salvador a través de esta raza judía y salvar a la humanidad de su pecado. Y, bueno, este enemigo de Dios, que ni siquiera quiero mencionar su nombre, pero, bueno, Satanás trajo, fue el que trajo el pecado a este mundo. Él engañó a las primeras personas o a las personas que Dios creó, las engañó, y, bueno, a Adán y a Eva, y ellos decidieron pecar. Decidieron, ahora sí que voy a repetir la palabra, decidieron decidir por ellos mismos lo que era bueno y lo que era malo. Y entonces fue el pecado, ese fue el pecado que hicieron. Y así rompieron la ley de Dios. Entonces, pues de ahí, es que tú haces, bueno, todos los humanos ahora nacemos con ese deseo de hacer lo malo. Y por eso, a veces tú haces cosas que a Dios no le agradan. como, por ejemplo, no sé, no estudiar para un examen y así como que hay, no, yo no estudio. Y hay, a ver, mañana que me saco, no me importa. O decides también portarte mal en la escuela y molestar a tus compañeros. O si en el examen que te estoy dando como ejemplo, pues no estudiaste y entonces así como que un ojo así al examen del otro. Y bueno, tú puedes pensar en más cosas que a veces haces y que son cosas que tú sabes que están mal y que a Dios no le agrada. Y entonces, bueno, tu pecado, tal vez piensas que pues lo que tú haces no es muy grave o no es tan malo, pero de todas maneras, Dios no lo ve con buenos ojos. Y ese pecado te separa de él. Y entonces, también la Biblia dice que el castigo por tu pecado es estar siempre separado de Dios. Y porque Dios es santo. Dios, no puede haber ninguna cosa mala delante de él. Cosa mala, le decimos pecado, ¿verdad? Pero hay una cosa muy hermosa, que Dios te ama y por eso te hizo. Y pues una forma para perdonarte por ese pecado que tú tienes en tu vida era o fue enviar a su hijo Jesús, a su único hijo perfecto, ¿verdad? a este mundo para que pudiera perdonar tus pecados. Él voluntariamente quiso morir, quiso dar su sangre como una ofrenda a Dios para que esa sangre limpiara tus pecados y entonces ahora Dios aceptaría el hecho de que si tú quieres llegues a ser su hijo pero ahora ya lavado por la sangre de Jesús. O sea, si tú si tú aceptas a Jesús como tu salvador, pues esa sangre digamos lava tus pecados y deja tu corazón limpio. y eso fue a lo que vino el Señor Jesús. Él murió en una cruz derramando toda su sangre pero bueno, fue sepultado bajado de esa cruz y sepultado pero a los tres días él volvió a vivir. Jesús no se quedó muerto y ¿por qué no se quedó muerto? Tú puedes tener tus pecados perdonados por lo que Jesús hizo por ti y Él es el único que puede cambiarte en tu interior. para no hacer esas cosas que tú ya pensaste que sabes que están mal. Y bueno, aunque el enemigo de Dios aunque Satanás trató de arruinar la creación de Dios trayendo el pecado a este mundo él no podía poner fin al plan que tenía Dios para salvarnos. Y a través de los judíos es que él iba a llevar a cabo su plan. Y bueno, Amán Amán este Amán tan horrible ¿verdad? Horrible persona. Yo sé que Dios lo creó pero él decidió ser un hombre horrible una persona que hasta pensaba en matar a toda una a toda una nación bueno a todo un pueblo a los pueblos judíos. pues bueno Amán juntó a todos a sus hombres sabios a todos sus hombres sabios para acordar fíjense primero hicieron plan de matarlos a todos y después junto a sus sabios para escoger la fecha en la que iba a matarlos y entonces dice la Biblia que ellos echaron suerte es bueno así dice la Biblia y pues no sabemos que aquí lo ilustran como unos dados o algo así pero realmente no sabemos exactamente cómo era echar suertes en ese en ese tiempo y bueno ellos escogieron el bueno le salieron en la suerte el 13 el día 13 del mes 12 o sea que de este tiempo a ese día faltaba un año y bueno a lo mejor Amán decía chispas pues ya ni modo o sea falta un año y yo me tengo que esperar porque así decidimos ni modo bueno entonces pero Amán pensó que esa era la suerte que había tocado pero lo que no sabía es que no era suerte sino que Dios estaba controlando estos eventos y por eso Dios había decidido que de ese día este el plan de Amán fuera hasta dentro de un año y bueno de todas maneras pues no bueno Mardoquero no sabía todas estas cosas verdad de este plan de matar a su pueblo y él seguía fiel a sus creencias y pues por eso había traído esta situación tan difícil para los judíos y bueno él no lo sabía como vuelvo a decirlo pero Dios si lo sabía y él estaba obrando y bueno a veces fíjense a veces nosotros pensamos que no pero Dios si está en acción digamos pero a veces son cosas como como invisibles digámoslo que no vemos pero que si está haciendo y eso estaba haciendo en este momento para el bien de su pueblo y también él siempre está obrando en tu vida para tu bien aunque tú no lo veas si tú ya eres hijo de Dios él si está este está atento a ti él está haciendo planes para ti o él aún ya está poniendo en práctica esos planes en ti aunque nosotros a veces no lo vemos así pero lo que podemos si podemos verlo o el hecho de seguir fieles a Dios es también una forma de que Dios está obrando en ti el decidir serle fiel es una manera de que Dios está obrando en ti y bueno a veces si eso vemos a veces que como que los que se portan mal les salen muy bien las cosas tienen lo que nosotros queremos y pareciera eso que aunque se portan mal ellos siempre tienen lo que lo que quieren siempre tienen lo que quieren pero Dios te dice que no tengas envidia de esas personas o bueno de esos niños o de esas personas también luego vemos adultos así que pareciera que todo le sale bien vamos a recordar que dice nuestro versículo no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes perseveran el temor de Jehová todo el tiempo no no permitas que tu corazón haya envidia por aquellos que tienen lo que tú quieres sino que hay que esperar en Dios porque Dios es el que da las mejores cosas que las las cosas materiales bueno entonces pues no no tengamos envidia de eso acuérdate que tú eres un hijo de Dios eres el hijo bueno un hijo del rey del rey de reyes y entonces él quiere lo mejor para ti y bueno si no es si no sabes que es lo mejor para ti puedes pedirle a Dios que él te guíe y a lo mejor eso que él está obrando en tu vida es que pues dejes a esos niños o que ellos te consideran su amigo o tú los consideras tus amigos que hacen cosas que no deberían hacer y que te dé la 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 voluntad y el el valor de dejarlos aunque los quieras mucho verdad y entonces bueno él te ayudará y te dará fuerzas y valor para permanecer firme en lo que tú crees y confiando en que él sabe lo mejor lo que lo que te conviene y entonces así él puede o él está obrando de esas maneras invisibles que no vemos pero si está haciendo cosas en ti y en este caso dios también estaba haciendo cosas invisibles por su pueblo los del pueblo de los judíos el pueblo este de dios verdad y bueno entonces aunque marroqueo había puesto a todo este pueblo en una situación muy muy difícil porque ahora los querían matar pues amán creía que la suerte había decidido la fecha de cuando iban los judíos a ser destruidos bueno y entonces tenía ahora amán que ver al rey porque no podía él hacer nada sin el permiso del rey verdad entonces fue y amán le dijo al rey fíjate rey que hay cierta raza aquí en tu reino que pues está esparcida por todo por todo el reino que es diferente a los demás y que sus leyes son diferentes y ellos no obedecen tus órdenes pues yo creo que no era cierto verdad porque si seguían las órdenes del rey que que gobernaba el lugar donde ellos vivían verdad lo único es que marroqueo y no creo que haya sido solo marroqueo pero bueno estamos hablando de él es que no obedecía a amán no le hacía no se humillaba delante de él bueno y entonces saben lo que les dijo no es bueno para ti dejarlos vivir allí ya le soltó a amán al rey su plan no es bueno para ti fíjense pero no no dijo no es bueno dejarlos vivir no no es bueno para ti dejarlos vivir y bueno y si tú estás de acuerdo pues entonces haz una orden escrita que 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 autoricen destruirlos verdad y entonces y entonces bueno el rey fíjense el rey en lugar de decir ay bueno cual pueblo o porque los quieres destruir o así no el rey dijo pues si haz lo que lo que tú has decidido toma mi anillo porque el anillo del rey era importante con el anillo del rey se ponía se sellaba digamos este todos los los se llaman así los edictos las leyes que el el rey decía y autorizaba se sellaban con su anillo y ya eso era oficial y nadie lo podía cambiar y entonces bueno este Amán pues ya hizo su 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 ley o sea su lo que él quería escribir en ese en ese papel que finalmente pues era destruir a los judíos y entonces no solamente a los hombres sino a los niños a las mujeres a los jóvenes a los viejos todo lo que era de ellos también se les iba a ser quitado y entonces muchas copias de esa ley fueron leídas en todo el lugar en todo el reino del rey Azuero y entonces bueno todos estaban no creían lo que escuchaban verdad porque era terrible para el pueblo judío esto que estaban escuchando pero pues bueno la decisión de Mardoqueo de permanecer fiel había resultado en esta situación de que estaban en este ya condenados a ser destruidos y con el plan de Amán en acción el rey Azuero él y el rey Azuero se sentaron para celebrar esta decisión y se sentaron así con 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 una copa de vino o algo así porque estaban celebrando ah sí rey que bien ya vamos a deshacernos de este pueblo que no es bueno para ti pero en en como les decía verdad la gente que vivía allí en Susa se llama la capital de del reino se llama se llamaba Susa todos estaban consternados muy preocupados y muy tristes por estas palabras terribles de esta ley que estaban escuchando y realmente ellos no sabían ni que habían hecho para merecer este castigo y bueno se podría a lo mejor algunos de los judíos que también eran leales y fieles a Dios a lo mejor pensaban que Dios había abandonado a su pueblo pero no verdad no lo había abandonado Dios estaba trabajando en este plan aún en este plan de Amán él estaba trabajando para que se convirtiera en algo bueno para su pueblo porque Dios estaba cuidándolos y estaba como les digo controlando esta situación por más terrible que se veía pero en ese momento era el momento más importante para los que seguían fieles a Dios de estar firmes pues bueno a veces el seguir siendo o permanecer fieles a Dios pues no es fácil ¿verdad? porque algunas veces les digo vemos cosas que les pasan buenas que les pasan algunos que no son hijos de Dios y por eso es difícil pues seguir firmes en él pero como nuevamente recordemos nuestro nuestro texto en Proverbios 23 17 no tenga tu corazón envidia de los pecadores antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo primero piensa que si tú estás haciendo algo que Dios ve que es agradable eso eso haz porque él es el que quiere que tú hagas lo bueno y que tú sigas firme en él si tú ya recibiste a Jesús en tu corazón entonces pídele que seas fortalecido en esta situación de hacer las cosas bien y bueno pero ten ten seguridad de que él está trabajando en ti de maneras invisibles una manera que no que no es no no ves pero que el resultado va a ser algo que ni siquiera te esperas bueno pero si tú no has recibido a Jesús en tu corazón pues tú no puedes serle fiel a Dios yo sé que algunos de ustedes sí creen en Dios pero eso es parte de 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 obedecer a Dios Dios está dando este regalo de ser su hijo a través de lo que hizo Jesús y entonces cuando tú llegas a ser hijo de Dios pues entonces puedes pedirle ayuda para tú permanecer fiel pero lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús y como lo recibes bueno reconociendo algunas cosas reconociendo que Dios te ama y por eso te creó pero que tú has hecho cosas que a Él no le agradan y no puedes estar cerca de Él pero que Jesús vino a este a este mundo a morir por tus pecados a tomar tus pecados y perdón morir en la cruz para que tú puedas tener tus pecados perdonados y bueno si si tú crees en eso entonces tú puedes llegar a ser hijo de Dios la Biblia dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo cree en lo que hizo Jesús por ti y serás salvo yo voy a hacer una oración que tú puedes hacer para recibir a Jesús si tú has entendido todas estas cosas y que Dios quiere obrar en ti entonces puedes decir esta oración también en voz alta o en tu cabeza no importa y este voy a orar Dios te doy gracias porque tú me amas pero reconozco también que he hecho cosas malas que no están bien ante tus ojos y creo que Jesús vino al mundo a perdonar mis pecados a través de su muerte y de su resurrección yo lo acepto como salvador y te pido perdón por las cosas malas que he hecho y lo recibo en mi corazón y te doy las gracias en el nombre de Jesús Amén bueno pues si tú hiciste esta oración en tu corazón en tu mente pues ahora ya eres hijo de Dios eres parte de la familia de Dios y ahora sí puedes pedirle a Dios y sobre todo en este momento de que acabas de recibir a Jesús pues que te dé fortaleza para hacerle siempre fiel aunque tal vez quieras seguir en la con la vida que tú has llevado hasta el momento pues tú le puedes pedir a Dios en oración hablando con él como hablas con tus papás o tus amigos y decirle que te dé fortaleza para dejar de hacer cosas que a él no le agradan y bueno pues la próxima semana no se pierdan de la siguiente lección porque vamos a ver qué pasó con esa ley que hizo el rey bueno que fue Amán de destruir al pueblo judío nos vemos en la siguiente clase hola chicos ya les bendiga espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy y recuerdan que estamos comenzando a ver la historia de la reina Esther bueno pues les parece si hacemos una manualidad que nos recuerde cada clase quién es la reina Esther está muy sencilla y les voy a decir los materiales que vamos a ocupar necesitamos colores marcadores crayolas con lo que podamos iluminar necesitamos unas tijeras prit o recitol el que tengan una bolsita como estas puede ser como de palomitas o algo así y esta hoja la pueden encontrar en la página web de nuestra iglesia y esos serían todos los materiales así que vamos a poner manos a la obra bueno pues lo primero que vamos a hacer es colorear a la reina Esther que viene aquí y también viene una corona entonces lo vamos a colorear y después vamos a recortar estas dos figuritas va bueno pues ya que las tenemos coloreadas y recortadas vamos a tomar nuestra bolsita y vamos a pegar ok voy a ponerle pegamento y pegamos pero va hacia abajo la bolsita es hacia abajo ok y pegamos aquí a la reina Esther aquí que quede bien pegadita la figurita y podemos meter nuestra mano así para ver para abrir la bolsa y ya nada más vamos a pegar la corona ok le ponemos pegamento y ponemos aquí su corona y ahora si abrimos y listo ya tenemos aquí a la reina Esther pueden meter su manita hacia la bolsita y listo es como una marioneta ok bueno pequeños pues recuerden vamos a seguir con la historia de la reina Esther así que pongamos mucha atención y pues ya tenemos a la reina Esther aquí para recordar estas clases bíblicas ok bueno pues Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima bye hola chicos que tal la clase no historia de mardoqueo de que estaban tramando hacer algo malo pero mardoqueo ayudó al rey y bueno lo triste fue que en ese momento no reconocieron lo que hizo mardoqueo pero bueno no importa lo que pase en nuestra vida como dice el texto no tenga tu corazón en vía de los pecadores antes perseveran el temor de Jehová todo el tiempo verdad y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida perseverar siempre hacer las cosas correctamente bueno vamos a orar para terminar nuestra clase Dios te damos gracias porque nos guardas gracias por este día que tu nos das gracias por la vida de cada uno de nuestros pequeños que nos escucha domingo tras domingo te pedimos que tu lo sigas bendiciendo y lo sigas guardando señor gracias por todo lo que tu nos das y que lo que aprendimos en esta clase lo podamos poner en nuestro corazón y en nuestra mente gracias por todo esto padre y agradecemos por todo lo cuidado que tu tienes para nosotros en el nombre de Jesús amén pues bueno chicos nos vemos la próxima semana agradecemos a Dios por todo lo que aprendimos hoy terminemos esta clase alabando a Dios a través del canto la paz es la virtud que Dios pone en el alma para tener tranquilidad y sosiego Mateo 5 9 dice dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios cantemos hermanos cantemos hermanos la paz del señor es libertad la paz del señor es la que da la tranquilidad yo quiero la paz compartir que todos puedan recibir la bendición de poder disfrutar el gozo de calma poder acequiar poder poder alegrar la dificultad poder alegrar la dificultad poder alegrar la dificultad poder poder alegrar la dificultad la dificultad poder alegrar la dificultad el señor la verdad la verdad es que Dios es capaz podemos confiar en Dios por encima de todo lo demás y podemos confiar de todo corazón en él y solo en él la verdad es que el mundo puede fallarnos pero Dios nunca lo hará Dios es la verdad creó el mundo y nuestras vidas en la verdad podemos poner nuestra fe en él y en su verdad así que ahora debemos confiar en él y en que él es todopoderoso cantemos la única razón de mi adoración eres tú mi Jesús el único motivo para vivir eres tú mi Señor mi única verdad está en ti eres tú mi salvación mi único amor eres tú mi Señor y por siempre te agradaré eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte y imbécil y nadie como tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte y imbécil y nadie como tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte y imbécil y no hay nadie como tú eres todo poderoso eres grande y majestuoso eres fuerte y imbécil y no hay nadie como tú estarán teước настро tu teước teo que万 warriors te pa tra de 2021 a sous y am тво note Gracias.